Para todas las personas que gustan mirando, vamos a ver la viborita chirrionera Miren nomás, es original, viborita chirrionera En vivo aquí en En el veladero Ahí están los saluditos Ahí están bailando La viborita chirrionera, compartan por favor Si quieren conocer la viborita chirrionera Ellos son los de Acalome que vienen visitando aquí La familia Islas, la comunidad del veladero Van a bailar la viborita chirrionera No me voy a cansar de repetir Donde hay un mexicano, donde hay un hidalguense Donde hay un mezquititlense Se vive el carnaval en estos días Y miren nomás, aquí en el cerro Aquí en esta comunidad apartada No importa, ahí está la viborita, miren Vamos a ver Miren nomás, la viborita chirrionera 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 Compartan por favorcito, compartan y únanse por favor Y la viborita chirrionera, los chicotazos que se dan, se oye perfectamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es la forma como viven sus tradiciones y culturas Eso es lo más importante, eso es lo que le da vida Porque a veces habemos o hay muchas comunidades grandes de tamaño, de cantidad de casas, de vecinos Pero solamente pues ahí se quedan, se van muriendo nuestras tradiciones, nuestra cultura Y aquí en esta comunidad del veladero, un pueblito pequeño, apartadito del municipio de la cabecera de San Agustín Aquí hay esta bonita tradición que mantienen, que conservan de su carnaval, la viborita chirrionera El esfuerzo que hacen todos para atraer a estos danzantes, podremos decirlo así A esta comparsa de la viborita chirrionera Ahí está, ahí está don Miguel Islas, miren Ahí está don Miguel Islas Yo quiero Sacahuil, dice Bueno, ¿quién quiere Sacahuil? Yo quiero Sacahuil Y alguien que me invite, por favor, a ver si alguien por ahí tiene de sobra un platito de Sacahuil Mañana dice a tres, ¿a dónde? Mañana a tres cruces ¿A qué horas? Mañana va a ser la viborita, me gustaría ir a tres cruces, díganme mañana ¿A qué horas? ¿A qué horas va a ser? Porque tenemos un evento también mañana Pero si podemos, con gusto, vamos